Mi nombre es Tomás Fissinger y nací y crecí en la ciudad de México, nací en el 53, estoy a punto de cumplir 70 años. Me di en México hasta los 29 años y de ahí fui a sacar una maestría a Estados Unidos. Lo que me daba miedo era perder mi contacto con México, entonces creo que como poco, como reacción a ese miedo, le he dedicado 25 o 30 años de mi vida a recrear la Cuenca de México a través de 3000 años, en épocas tratando de ilustrar las diferentes civilizaciones que surgieron aquí, por qué cayeron, su ideología, su urbanismo, su ideología. Al principio mis mapas los metía a la computadora a 4000 píxeles máximos. En ese tiempo 4000 píxeles eran high resolution, pero difícil hacer zoom in y zoom out sin más tienes 4000. Entonces en un momento tenía yo seis escalas para poder hacer súper detalle del centro y luego al que se quedó en el centro de la Cuenca y a Mesomérica y así. El CD que tienen como material de apoyo es del 2005. Creo que lo que tiene de valioso es de que en la división de temas, de que se puede ver la hidrología con calma, la orografía con calma, o sea, por separado un poco, permite que se hilen. Entonces, dependiendo del tema que se quiera ilustrar, vean el interactivo una y otra vez y otra vez llegan apuntes, establezcan ligas, porque sí se puede brincar de una categoría a otra. O sea, si estamos en hidrología 1850 y le pica uno al nombre de los pueblos, entonces aparece todo y se queda en 1850. El usar el material como material de apoyo tratando de transmitirle a los alumnos la importancia de escoger dentro de su campo, es decir, dentro de su situación en particular, de que están en este el paso de su desarrollo. Y las clases que están tomando ese año son estas. Entonces, que ellos mismos puedan encontrar y los conductores para profundizarlo. Puedes decir, para el final del semestre voy a entregar esto y esto y esto con concentración en esto. Y que el material del seré enseñe una gran totalidad con todo y que por. Muchas razones se podría decir que todavía no quedó superficial. Lo más importante es transmitir la inspiración para querer saber. Más que, mira, te voy a enseñar de capítulo 1 al 13 y si lo aprendes bien vas a salir con un súper paquete de conocimiento. Yo creo que es responsabilidad de los profesores y profesores que no sea el dato duro contenido en esta información, sino, como seguro lo se hace mucho en el CCH, es la práctica, es arte, lo aprenden a hacer. Y entonces, para mí, la onda es la inspiración.